Hola que tal a todos y bienvenidos una vez más a Five Nights at Candy Esta vez vamos a continuar en la noche 3 Donde me indican que hay un animatrónico nuevo Bueno, no realmente nuevo, sino que ya lo habíamos visto Ese robot, el tipo de blanco como le conocen El cual pues espero no me asuste tanto Por eso traigo preparada esta chamarra Que tiene un poder increíble para que no me asusten estos malditos animatrónicos Listo, de puta pinche madre, ahora sí, ninguno de estos animatrónicos me va a asustar Estoy sumamente preparado Ok, estoy sumamente preparado para lo que sea que se me vaya a enfrentar Vamos a darle a jugar Si es que latino... Coño de la madre Bueno ya, vamos a ver cómo nos va en esta noche 3 Ay Dios mío, ya empezó la captura Uff, sí se puede, vamos Ok, ya estoy grabando el juego bien Bien hecho Por no poner el juego a grabar desde un principio Ah, que se calle el mensaje Vamos a ver Si es que no me he olvidado de cómo se juega esto Ya tan rápido no está el puto gato Ok, este es el sujeto del que hay que tener mucho cuidado Que si desaparece ese tipo Lo que tenemos que hacer es Inmediatamente Ahí está el gatito Cerrar la ventana de enfrente Hola gato A tomar por culo ¿Y el chango no está acá? No, el chango no Y bueno De cani ni me preocupo Vamos a abrir esto ¿No está el chango? ¿Y no está aquí? ¿Chano? Amigo changuito Somos amigos Ahí está el chango Y este es el... ¡Está mirándome! El puto me está mirando Verde ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a ver si no hay nada por acá No mamen Verde Se levantó Se levantó Se levantó Se levantó Todo está bien Todo está bien No va a pasar nada Somos amigos Somos amigos Y ese no se le ven los ojos A diferencia de... De los demás animatrónicos Ese tipo no No le brillan los ojos Uy Qué dilema Me va a asustar ese puto Puto Chango También eres puto Tú también Puto Ya no está Por puto Ya Dejen de insultar al pobre chango Uff Cómo me preocupa Esa calamidad De personaje En serio ¿Qué es aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios mío ¿Qué era eso? Tranquilízate Miguel Ángel Todo va a salir bien Este juego Tienes una puta hamburguesa Sobre tu hamburg... Sobre tu hamburguesa Sobre tu... Mesa Nada puede salir mal Cuando tienes una hamburguesa ahí Todo va a estar bien Joder Es un macho de pecho peludo Que grita como niña Nada más Nada más el grito Es lo que te falla Pero de todo lo demás Eres un machote El chango Que fue reemplazado Por esa cosa No, en serio Las dos de la mañana Demuestra que eres un macho Joder No hay ojitos Saltarines Por ningún lado Ay, el maldito mono ese Y esa cosa Esa cosa Me pone de los nervios Con un carajo No avanza el maldito Ay, ya avanzó Ya lo sé Siento que No, ahí sigue Ya no está Ay, Dios mío No avances Esa cosa está avanzando Muy rápido En serio Me está armando No sé Nadie me dijo nada De un maldito zorro No, nadie me dijo Que este personaje Iba a aparecer Me dijeron de este Pero no Nadie me especificó Nada De ese tipo Ay, Dios mío Las cuatro de la mañana Ya sonó La musiquita esta No, 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 no ¡No! Coño de la madre Estoy nervioso La puta hamburguesa Me está poniendo Más nervioso aún ¿Por qué? No lo sé Ya mame Ya mame Sí, me los quito Porque Bill Gay ¿No? O sea Fue bueno Mientras duró Gente Este Este Maldito Mono Que no me quiere espantar O no sé Ok Creo que no debo de cambiar ¡Uy! ¡Qué susto! Bueno Me quité los audífonos Para precisamente No 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 volar del miedo Vamos a volverlo a intentar Vamos Vamos Si se han Si se han dado cuenta Ha estado adelantando Varias partes del video Para no estarlos Aburrirlos con los mismos Tan rápido se mueven Los gatos En serio Ok Cuando veamos al mono de blanco Moverse del lugar Inmediatamente Ni cambiaré a la cámara 5 Inmediatamente Cerraré esto Tal y como me hicieron La indicación En los comentarios Para Pues Es que no me dé el game over Como hace rato Que me obligó a quitarme Los audífonos Para no salir saltando Que marica En serio Que marica ¿Quién se quita los audífonos? No hay que usar Batería en vano O sea Ahorita ¿Qué? ¿Qué te sientes? 12 de la mañana Tenemos una hamburguesa Un ventilador Una computadora De lo más viejo posible En serio No sé con qué Dispositivo Veo las cámaras Abrete Muy bien Todo va De puta madre Todo bien Todo bien Miren Un calendario Urra Esa cosa Que me dio Les dije Esa cosa ¿Qué es eso? ¿Qué demonios? Es ¡Eso! Están unos ojos A tomar por culo Los ojos Pinto Oculero Deja de verme Tráiganme Tráiganme a mi chango Por favor O sea ¿Me vale ese mono? No Yo quiero mi chango A las 2 de la mañana Me ha acabado Dos partes De la batería Dos partes De la batería Extraño al chango Porque me está apareciendo Otra cosa Que parece un zorro Todo va muy bien Todo va muy bien Muy puta bien Ven gato Asústate conmigo Ven gato Corre Ven No seas cobarde No seas miedoso gato Ven ven Súbete Ven 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 Vas a ver gato traidor Necesito de un amigo O un compañero Que me ayude a superar Este trauma Cierra Sin más Así me dieron la indicación Y así lo voy a hacer No 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 Yo lo cerré No tiene por qué espantarme No tiene por qué espantarme ¿Verdad? ¿Verdad que no? Ay gracias usuario Me ha salvado De un infarto tremendo En serio Creo que Ahorita no recuerdo el nombre Y generalmente Bueno generalmente Se me olvidan los nombres Ok para evitar Al mono blanco Cuando veamos Que la cámara De plano no está allí En su sitio de costumbre Cerramos la cortina De enfrente Y ya El chango No ha vuelto A dar ni sus luces Ya me acabé Más de media batería El reloj No pasa de las 3 Lleva desde las Lleva desde las 3 Todo el puto juego Desde que avanzó a 3 Esa cosa avanza Como solo sustanate Se lo permiten Las 4 Dios mío Miren Un gancho No sé para qué Hola Hola Animatrónicos amigos No me quieran espantar No hoy Ni mañana pues ¿Por qué estás avanzando? Gato estúpido Mira Mi gato se fue O sea Mi gato a lo mejor Les podría decir a sus gatos Oye Apáranle a su desmadre Mi compa está aquí De guardia de seguridad Salió Huyendo el cobardo Cerde Quédate allí Quieto ¿Tú qué me ves? ¿Te vas a asomar? ¿No? Bueno Ok Vamos a abrir Dale Entra No, no, no es cierto No, no Entres Quédate donde estás Por favor No, no me veas No me veas No me veas Quieto Ay Cuatro de la mañana Dios mío Cinco de la mañana Por Ya Ya mero Ya mero Me podría encerrar Como marica Como lo hice En la primera noche Ah Me encierro como marica Me encierro como marica No, todavía no Todavía no Todavía conserva Esa dignidad de macho Que todavía tienes Creo Ahí está Todo va Bien Todo va bien Todo va bien Todo va Muy bien Automotívate Automotívate Pincha hamburguesa culera ¿Por qué lo ofendo? No lo sé ¡Oh! ¿Quién te dio permiso De estar allí? ¡Quédate! ¡Ah! ¡Cambia de puta hora ya! ¡Oh! ¡Las hinches estrellitas! ¡Sí! Estrellitas ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! No sé ni por qué Me pongo el puto gorro ¡Ah! ¿Ahora qué? ¿Con qué jodidera Nos van a salir El señor Pupeter? Muy bien Muy bien ¿Soy yo O mi juego Avanza Muy Lento Cuando quiero ver esto? ¡Eh! Pucho Pupeter ¿Qué le pasa a tu cabeza? ¿Eh? ¿Qué le pasa a eso? Es por consumir drogas No 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 consumes drogas No 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 Bueno No consumes drogas Pues Mira pinche Pupeter ¿Eh? ¿Dónde me saltes? ¿Dónde me saltes? Puto Si se llama Pupeter ¿Verdad? O sea Igual le estoy cambiando el nombre Y por eso está diciendo No 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 soy Pupeter Ahorita no va a estar O me va a saltar O X Bueno gente Espero les haya gustado La noche 3 Y con nuestro amigo El blanco Que nos rompió el vidrio Y que yo Vilmaricamente Me quité los orbífonos Para no gritar Bueno Espero Como el Redondante otra vez Espero les haya gustado Ya saben Pulgar arriba Suscribirse En redes sociales Comentarios Bla 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 Nos sintonizamos Luego